Es hija del ex ministro de defensa chileno y excandidato presidencial Andrés Alamán Zavala y Bárbara León, reconocida por su labor en la Fundación Alter Ego. Debido al trabajo de su padre, vivió parte de su adolescencia en Washington D.C., para después volver a estudiar teatro en la Pontificia Universidad Católica de Chile. También estuvo radicada en Buenos Aires, ciudad donde cursó estudios actorales. Su debut como actriz lo hizo en 2005 en la película Se Arrienda de Alberto Fuguet. Dos años después, lo hizo en televisión con el rol de la adolescente Eloisa Solé en Vivir con Diez, la primera teleserie de Chilevisión, y que la hizo ganadora de un premio a P.E.S. Se casó con el actor Tiago Correa el 18 de abril de 2010. Un año después, confirmaron su separación de común acuerdo. En 2013, Alamán colabora y participa de la campaña presidencial de su padre. En 2014, tradujo y adaptó la obra Edmund del destacado dramaturgo estadounidense David Mamet, y al año siguiente escribió 80S, el musical.